Hola, soy Enrique Escudé. Hola, yo soy el Sanca. ¿Perdona? ¿Perdona? Ay, no, que soy yo, el Sanca. Entonces yo soy Enrique Escudé. Claro. Y esto es Perdona. Tenemos debates, tertulias, hablamos de todo, de la actualidad. La silla de la verdad que te la dejas, la música, la música que amansan las fieras y la coreografía. Bueno, esta, la mejor, la nuestra siempre. Lo importante es que queremos compartir este momento del programa con vosotros un ratito. Si os quedáis, aquí os divertiréis. Os estamos esperando y lo queremos. ¿Perdona?